Continuamos con la noche Y solo quedan tres meses para que se vence el ultimátum Dado a las conversaciones por el presidente Juan Manuel Santos Quien para entonces deberá también decidir si se lanza o no a la reelección La delegación de paz de las FAREP Ha decidido hacer una pausa en la discusión de la mesa Para centrarse exclusivamente En el análisis de los alcances de la propuesta gubernamental Sin detrimento de la consulta interna Que deben hacer como organización El grupo terrorista de las FARC suspendió temporalmente su participación en la mesa de diálogo Tras la presentación ante el Congreso que hizo el gobierno colombiano De un proyecto de ley que abriría la puerta a un referendo para validar lo acordado en La Habana Con la organización criminal Gobierno y terroristas llevaban dos meses discutiendo el segundo punto de la agenda Participación política Porque esperamos que a partir de la firma del acuerdo Dejen sus armas Se desmovilicen Para ello las FARC que han planteado una reestructuración democrática del Estado Y una reforma política Han lanzado polémicas propuestas como sustituir la Cámara de Representantes Por una Cámara Territorial a la que puedan llegar con tiquete directo Las curules de la circunscripción especial de paz Para permitir y garantizar la participación de las FARC y de los partidos O movimientos políticos y sociales Que surjan como resultado de la firma de un eventual acuerdo de paz Los cabecillas negociadores de la organización criminal Pidieron financiación estatal para acceder a medios de comunicación Llamaron a modificar el sistema electoral Llevar a elección popular cargos de entes de control E incluso retrasar los comicios en Colombia Abramos un debate nacional sobre la urgencia Y conveniencia de aplazar el calendario electoral por un año Esta semana las FARC reconocieron además de manera histórica Haber dejado víctimas en el conflicto Sin duda También ha habido crudeza Y dolor Provocadas Desde nuestras filas Las partes solo han logrado evacuar un tema El agrario y acceso a tierras De un total de 5 que están sobre la mesa El reloj empieza a correr Y a los diálogos solo le quedan 3 meses Según el plazo fijado del año pasado Por el mandatario colombiano Esto no puede ser un proceso de años Sino de meses Es decir Esto debe durar No más allá del año entrante De noviembre El año entrante A más tardar Yo diría que antes En noviembre el presidente Santos Deberá decidir también si aspira o no a la reelección El grupo terrorista ha dejado claro Que no quiere plazos Y no se ajustará Al tiempo del gobierno Nos preocupa Ese molesto chasquido Del látigo Del tiempo Y de los ritmos En manos del gobierno Que están fastidiando el diálogo Y la construcción del acuerdo En Cali, Colombia Senador Luis Fernando Velasco Del partido liberal colombiano Las FARC han dicho Que no van a permitir Que les pongan plazos Que no van a permitir Que esto esté condicionado A la negociación de paz Sin embargo La idea del proyecto de ley La idea del referendo Pareciera ser uno ¿Usted qué piensa? El chasquido del látigo Del que habla El comandante de las FARC No es del gobierno Es de la sociedad Esta sociedad Tiene memoria Y recuerda que La bien intencionada Búsqueda de paz Del presidente Pastrana Con las FARC en el Caguán Fracasó entre otras cosas Porque no había Ni reglas Ni tiempos Ni límites El límite Si lo está pidiendo La sociedad De manera que A mi me parece Serio que el presidente Repita algo Que dijo hace mucho Es que no lo dijo ahora Lo dijo hace mucho Y que la FARC Tenga la claridad Pues de saber Si políticamente Tiene la posibilidad De construir O no el acuerdo Ojalá Políticamente Quienes estén negociando Tengan el suficiente manejo Para poder construir Ese acuerdo Senador Robledo El gobierno Retira a sus negociadores Las FARC Parecen congelar Las negociaciones ¿Cree usted Que podría ser El final Del proceso de paz? Pues a ver Digamos que es evidente Que hay una crisis Probablemente La más grave Que haya habido ¿Sí? Ahora También han dicho Los unos y los otros El gobierno y las FARC Que lo que Fundamentalmente vale No es tanto Lo que se dice En los micrófonos Sino lo que se dice Allá en las conversaciones Y no sabemos Qué tantos avances Hay en las conversaciones Sobre los asuntos Sustantivos Entonces Pues estamos en una crisis Ahora yo hago votos Porque esa crisis Se pueda superar Y ojalá se supere pronto Porque también Hay una cosa Que es cierta Estos son procesos Muy complejos Son procesos Que si llegan a perder El respaldo ciudadano O a debilitarse Ese respaldo ciudadano En proporciones muy grandes Al final No va a ser posible Y en ese sentido Espero que tanto El gobierno Como las FARC Estén pensando Que no resulte Que por hacer Cálculos políticos O cosas de ese tipo Etcétera Cosas que pueden ser Efectistas Pues entonces Terminen víctimas De sus propios juegos Y al final El proceso Termina en un aborto Eso también puede pasar Y en ese sentido Insisto Las dos partes Deben pensar Con mucha cabeza fría Cada una de las cosas Que se hacen No resulte que El proceso Pierda toda legitimidad Y bueno Nosotros Yo he dicho En el polo Hacemos votos Porque eso termine bien ¿Precandidata Ramírez Llegó el fin Del proceso de paz? Mire yo realmente Creo que no ha llegado El fin Porque las dos partes Se necesitan mutuamente El gobierno De presidente Santos Necesita el proceso Para ver si Algo le sale bien En su mandato Las FARC Necesita el proceso Porque evidentemente Están muy golpeados Gracias a nuestras Fuerzas militares Y gracias obviamente A todo lo que se empezó A hacer Desde el plan Colombia Y desde la seguridad Democrática Luego creo que van a buscar Cómo volverse a sentar Pero le voy a decir Que lo que ha pasado Con este proceso Tan largo Y tan poco transparente Que el proceso Ha perdido Credibilidad No hay credibilidad En la sociedad colombiana Porque el proceso No ha dado ningún resultado Hasta ahora Siguen reclutando menores No han entregado Mapas de campos minados Para hacer el desminado Que sigue mutilando Todos los 10 muchachos Nadie habla de los secuestrados Pero por otro lado Lo que ve la sociedad colombiana Es un proceso En el que no conocemos La letra menuda Y le voy a dar un ejemplo Si yo le propongo A los colombianos Que se gasten Los ahorros de su familia Y lo que le van a dejar A sus hijos En un negocio Todo el mundo va a revisar El contrato El negocio La letra menuda Para ver si le mete A ese proyecto Alguna de su plata Acá no estamos negociando Unos ahorros Acá estamos negociando El futuro de Colombia La democracia colombiana Estamos negociando El legado que recibimos De nuestras generaciones anteriores Estamos entregándole A las generaciones futuras Una democracia Que no sabemos Cómo va a ser Por esa razón No se puede permitir Esta manipulación Por esa razón No se puede permitir Que el referendo Sea el mismo día De la elección Y tampoco permitir Que se pretenda mostrar Que hay una unidad Entre la paz de Colombia Y la reelección Del Congreso Y la reelección Del Presidente Santos Son dos cosas Totalmente distintas Reelección del Congreso Del Presidente Y paz de Colombia Luego creo que Si está afectado De credibilidad Y ahora Con lo que pasó ayer Si es cierto Que las FARC No sabía Que se iba a plantearlo El referendo Pues se afectó La confianza Entre los negociadores Y si realmente Lo que se ha negociado Le va a servir al país Para que haya verdad Justicia y reparación Creo que afectaron La confianza Entre los negociadores Luego difícil Que esto salga bien Senador Velasco Quienes defienden Al gobierno De Juan Manuel Santos Dicen Que los que llaman Enemigos de la paz Están aprovechando Esta situación Para montar un circo Para exagerar La situación Para poner en crisis Realmente el proceso De paz ¿Usted piensa Que es solamente Una pausa corta Una pausa Que se puede arreglar Con conversaciones O de verdad Está pendiendo De un hilo La negociación Los procesos De paz Tienen este tipo De crisis La inteligencia De los negociadores Es poder superarlas Rápido Y además Creo que ustedes mismos Lanzaron la noticia La FARC Dice que El lunes De nuevo Están sentados En la mesa Yo pediría Al gobierno Que piense bien En si hace venir O no hace venir A los negociadores Especialmente Con estos costos De combustibles Que tenemos En Colombia Les puede salir Carísimo ese viaje De manera que Yo creo que Hay que pensar Otra cosa Lo que tenemos Que pensar claramente Y lo que creo Que independientemente Que se molesten Tirios y Troyanos Es que este proceso Tiene que tener Unos tiempos Robledo dice una cosa Que es muy seria Y es El proceso de paz Lo están negociando Dos partes Pero ese proceso De paz Tiene legitimidad Si la gente Cree en él Si es un proceso De paz En donde vamos A seguir Hablando Y hablando Y hablando Sin límites Va a perder Toda la credibilidad Y va a perder El gobierno Va a perder La FARC Va a perder El proceso Vamos a perder Todos Por eso A mi si me gusta Que se pongan Unos límites Y que se pongan Unas fechas ciertas Senador Robledo La reacción De la casa De Nariño Este viernes Primero Un silencio absoluto Después de la declaración De las FARC Luego El presidente Santos Dice La paciencia De los colombianos Tiene un límite Y solo Hasta el final De la tarde Sale a decir Quien pone las condiciones No son las FARC ¿Por qué cree usted Que se comportó así? A ver Yo creo que está claro Que el presidente Santos Pues está en la campaña De la reelección Y este tipo De declaraciones Con esas matices Y ese movimiento Que han tenido A mi juicio Tiene que ver Con cálculos electorales ¿No? Cómo siente La gente La cosa Si sienten A un presidente Débil Si no lo sienten Débil Más fuerte Más fuerte Creo que se está Haciendo política Digamos que también Es natural Es natural Que se haga Yo repito Mi preocupación Es que no resulte Que por estar Haciendo política Todos Los unos y los otros Porque los que están En La Habana También la están haciendo Terminen enredándose En sus propias escuelas Y al final Estas cosas Terminen mal Porque yo sí quiero insistir Si el día de mañana Las FARC Entregan sus fusiles Y en Colombia Hay varios miles De fusiles menos Operando en los campos De este país Eso va a ser Una ganancia inmensa Y entonces En ese sentido Llamar a todo el mundo Empezando por el propio Gobierno Nacional Que es quien representa Al Estado colombiano A que asuman Con toda responsabilidad Este proceso Y a que no le mezclen Digamos asuntos Que es inevitable Que se los mezclen Pero que por lo menos Hagan el manejo político Con todo el cuidado Que no se atente Contra el propósito principal De lo que se está Adelantando ¿Usted qué opina Marta Lucía Ramírez? Yo realmente creo Que esto Lo que nos está Demostrando Es algo que yo Le dije al presidente Santos Muy respetuosamente En una carta Hace cerca de cuatro meses En esa carta Le manifestaba La preocupación Como colombiana De que llegara un momento En que se confundiera El rol de él Como jefe de estado Y obviamente Cabeza de esta negociación Con la aspiración De un candidato A que lo elija El pueblo colombiano Otra vez Y por esa razón Le sugerí Que teniendo en cuenta El tiempo Que se demoraría El trámite De un referendo La negociación Debería estar concluida Cerca del mes de octubre O noviembre Si hay que conminar A las FARC A que sea Un plazo corto Para los tres puntos Que quedan De lo contrario Esto ya no fue En este momento Porque no puede ser posible Que al país Se lee Empiece entonces A confundir Si lo que el presidente Plantea Como acaba de decir El senador Robledo Lo está diciendo El presidente candidato O el presidente Que está mirando A la historia de Colombia Y está queriendo Una negociación Que de verdad Le sirva al país Me parece que Los tiempos Se le están acabando Al presidente Y a las FARC Vamos a una nueva pausa Y al regresar Miraremos otro De los escenarios Que enfrenta también El presidente Santos Y con quien también Tiene una mesa de negociación Es con los campesinos Con los mineros Los transportadores Que dentro de su país Están en protesta Ya volvemos Ya regresamos Con La Noche